Un triunfo extraordinario, aprovechando entonces, camaradas, compatriotas, que estamos al aire para cerrar este acto hermoso desde acá, desde Nueva Esparta, desde la isla de Margarita, junto al gobernador. Maduro, amigo, Nueva Esparta está contigo. Maduro, amigo, Nueva Esparta está contigo. Bueno, camaradas, para esta batalla y para esta victoria que nos ha convocado el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, que es dar la guerra económica, miembros de las VCH, hoy convertidos en inspectores populares, fiscales de la superintendencia del Estado de Nueva Esparta, alto mando político y militar del Estado de Nueva Esparta. Vamos a jurar como signo de compromiso, de lucha y batalla. Juran ustedes, compatriotas, inspectores populares del Estado de Nueva Esparta, cumplir la Constitución en su artículo 114, que tipifica como delito el contrabando, la usura, la especulación, la carterización. Juran ustedes, compatriotas, cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de precios justos y demás disposiciones emanadas de la superintendencia, de precios justos. Juran ustedes, camaradas sobre todo, defender y proteger el salario de la familia margariteña, neoespartana. Juran ustedes no dar descanso a su alma, ni reposo a su brazo, a su cuerpo, a su mente, hasta no haber derrotado esta guerra económica que pretende agobiar al pueblo venezolano. ¿Lo juran? ¡Juran! Si así lo hicieran, de lo cual estoy seguro, Dios, la patria y el comandante Hugo Chávez os premiará y se constituyen ustedes entonces en parte de ese ejército que se desplegará en este octubre, hermoso, por toda la patria, de 27.000 inspectores populares y de 516 fiscales y con todo este ejército armado y consciente en la calle, verán ustedes al diablo pasar trabajo y construir el socialismo que fue el sueño del comandante Hugo Chávez. ¡Chávez vive! ¡Camaña vive! ¡Rober vive! ¡Camaña vive! Independencia y patria socialista, camaradas. ¡Camaña vive! ¡Hasta la victoria siempre, compatriota! No sé si da tiempo para que el gobernador Mata Figueroa nos envíe un mensaje.